Suspirar Apuro mi café y me voy Me mira, me mira Y yo tan sola y triste que me encuentro hoy Dejar pasar esta oportunidad Y vuelvo la cabeza y lo veo venir Para tomar el ascensor Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Me pide juego y se lo doy Me da las gracias y después Sonríe, sonríe Se queda quieto el ascensor Estamos en el piso 10 Lo miro, lo miro Y yo tan sola y triste que me encuentro hoy Dejar pasar esta oportunidad Me invita a tomar algo a su habitación Le digo que lo pensaré Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Está durmiendo y junto a él El timbre del teléfono Que llama Le llama Le digo que lo pensé Y luego ya en mi habitación Suspirar 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 Y yo que me encontraba sola y triste hoy Y el que me miraba Y el que me miraba sin parar Le dije que el amor es algo para dos Y ahora no recuerdo más Hay, ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay